Hola y bienvenidos a Animal Collection, en este episodio les hablaré sobre el antílope saiga, un curioso animal con trompa. Habita en las estepas de Asia Central, desde Rusia hasta China. Se considera un antílope de tamaño mediano y a menudo es llamado antílope estupefacto por su enorme nariz. Suelen medir de 60 a 80 centímetros a la cruz y pesar entre 25 y 50 kilogramos. Los machos son algo más grande que las hembras y poseen cuernos, los cuales tienen un color gris o amarillento y suelen medir entre 20 a 30 centímetros. Estos animales están en peligro crítico de extinción ya que los machos son cazados por sus cuernos ya que se utilizan en la medicina china, disminuyendo así radicalmente la población de machos, que siempre suelen ser menos que las hembras, creando una desigualdad mayor entre ambos géneros. Su pelaje cambia según la estación de un blanco amarillento en el invierno a un rojo amarillento claro en el verano. Su nariz es larga y ancha, un poco más larga en los machos y se asemeja a una probóside o una trompa, la cual utilizan para que la arena no entre en sus fosas nasales. Ahora seguiré con las comparaciones con otras especies como el pájaro dodo, el cual mide un metro de alto. Ahora con el doctor Ian Malcolm, el cual mide un metro 90. Por último tenemos a Macrauchenia, otro mamífero con trompa, muy similar a Antílope saiga, pero estos dos no tienen relación. También se ha propuesto que la trompa Macrauchenia tenía una función similar a la de los Antílope saiga modernos, que era evitar que la arena entrara a sus fosas nasales. Y ya para finalizar el video les agradezco por haberlo visto, si les gustó denle like y suscríbanse para conocer muchas más especies. Ahora voy a dejar una única imagen del proceso de estos dos Antílopes. De nuevo, gracias por ver el video y nos vemos en uno próximo.